Faltan solo cuatro días para que finalice el plazo, para que usted declare el impuesto sobre la renta. Autoridades de Hacienda aseguran que lo recaudado hasta la fecha supera al año anterior. También le contamos cómo avanza en la Asamblea Legislativa la propuesta para reformar el Código de Trabajo y que se reduzca la jornada laboral a 39 horas semanales en el sector privado. Grupos sindicalistas revelan más de las peticiones laborales que harán públicas el lunes durante la conmemoración del Día del Trabajador. Una de ellas es la aprobación de una ley para los empleados de seguridad privada. Un camión y una rastra se vieron involucrados en un accidente en la carretera troncal del norte. El saldo fue trágico. En noticias internacionales en Nicaragua, organizaciones que defienden los derechos de los pueblos indígenas estiman que unos 70 indígenas de la costa caribe han sido asesinados por colonos en la última década. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen y que finalicen su semana con noticiero Hechos, emisión estelar. Los saluda Roxana Webb y vamos a comenzar con las noticias. Bien, el próximo 2 de mayo, atención, es el último día para presentar la declaración del impuesto sobre la renta. Y según el ministro de Hacienda, hasta la fecha, más del 95% de los contribuyentes ya realizaron el trámite. 581.669 declaraciones del impuesto sobre la renta se han presentado hasta la fecha según el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, lo que representa el 95.5% del total, superando lo recaudado el año anterior. Habíamos proyectado recibir 221 millones, es decir, para el presupuesto 2023. En total hemos recibido hasta este momento 236 millones, con lo cual ya superamos en 15.5 millones, hasta este momento estamos superando en 15.5 millones los montos que habíamos planificado recibir. Y hemos superado en alrededor de 26 millones el monto que se había recibido hasta la misma fecha del año 2022. Según Alejandro Zelaya, el incremento en la recaudación permitirá usar los fondos para reforzar los presupuestos de algunas carteras de Estado. Vamos a tener excedentes y eso va a suplir también aquellas partidas que se hayan recortado dentro del presupuesto del Ministerio de Hacienda, que son obligaciones generales del Estado. El último día para realizar la declaración del impuesto sobre la renta es el 2 de mayo, y el funcionario dejó claro que no habrá una extensión en el plazo. No hay prórroga después de ese periodo, vence el 2 de mayo y no va a existir ninguna prórroga a ese periodo. No hay amnistía fiscal en este periodo y deberán pagar con las multas y con los intereses respectivos el impuesto que no hayan podido pagar y declarar al 2 de mayo. El proceso de devolución de la renta se hará paulatinamente, según el monto y la fecha en la que se realizó la declaración. En este momento nosotros hemos pagado alrededor de 4 millones en devoluciones del impuesto sobre la renta. Normalmente nosotros pagamos alrededor de 35 millones, 35, 37 millones al año, pero estas se empiezan a masificar a partir del 30 de abril. Según el titular del Ministerio de Hacienda, son cerca de 2 mil millones de dólares los que ha incrementado la recaudación tributaria en los últimos tres años. Solo la declaración del impuesto sobre la renta aumentó 800 millones en el mismo periodo. A este año hemos presupuestado 2 mil 789 millones del impuesto sobre la renta durante todo el año, no es solo durante el periodo de declaraciones, para el año 2023 estamos estimando que vamos a tener una recaudación de 6 mil 500 millones, es decir, que serían alrededor de 2 mil millones más lo que nosotros estaríamos recaudando en materia de tributos. Factores claves para incrementar la recaudación tributaria han sido el plan anticontrabando y el plan antievasión. Solo en este último se han recuperado e identificado más de 1.365 millones de dólares. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Disfruta las promociones de Excel Taller Express si lleva tu carro sin importar la marca, año o versión. Los sindicatos siguen sumando exigencias para la marcha del 1 de mayo. La unidad sindical dio a conocer que pedirán el cumplimiento de derechos para empleados de seguridad privada. La aprobación de una ley para los empleados de seguridad privada es otra de las peticiones que la unidad sindical salvadoreña tendrá en la marcha del 1 de mayo. Aseguran que el documento se encuentra desde hace dos años dentro de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y aún no ha bajado al Pleno Legislativo. Pero vemos que nuestros compañeros de seguridad privada están bajo una jornada laboral de 24 y 48 horas. Son jornadas explotadoras, son jornadas extenuantes. Si la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa no se siente competente de darle un fin para que pase al Pleno a esta ley, pues que lo diga y como clase trabajadora nosotros vamos a entender que tenemos una comisión de trabajo incompetente. Pero los derechos de la clase trabajadora, de los compañeros de seguridad privada, no pueden seguirse violentando. De igual forma sostienen que para conmemorar el Día de la Clase Trabajadora pedirán la creación de un nuevo código de trabajo, la ratificación de convenios con la Organización Internacional de Trabajo y que se incremente el salario mínimo a 400 dólares. Lo más importante también es que se creen políticas para controlar los precios de la canasta básica, la calidad, el peso exacto y evitar que el empresario siga engrosando su capital a costa del pueblo salvadoreño, porque siempre los incrementos del salario mínimo se trasladan a la población y es la población la que termina pagando el incremento siempre. O sea, por un lado se le da, pero por el otro se le quita. Son más de 200 sindicatos los que saldrán a marchar desde el Monumento a la Constitución hasta la Plaza México, donde también mostrarán su apoyo a la reelección del presidente Nayib Bukele. Entonces estamos aprobando o apoyando la reelección del presidente Nayib Bukele y hacemos el llamado a toda la población a que nos acompañe en esta marcha si también apoya la reelección del presidente Nayib Bukele. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. Participa en el sorteo de 8 tablets y sea uno de los felices ganadores. Si eres asociado de ACOMIDRL, participa en el sorteo de 8 tablets por apertura o incremento en tu cuenta de ahorro escolar. En ACOMIDRL siempre recibes más por tu dinero. Consulta bases y condiciones de la promoción en sitio web y redes sociales. ACOMIDRL, evolucionamos por ti. El grupo parlamentario del Partido Arena presentó una propuesta para reformar el Código de Trabajo, escuche usted, con el fin de reducir la jornada laboral a 39 horas semanales en el sector privado. El diputado René Portillo Cuadra explicó la iniciativa y mencionó que la próxima semana presentarán la solicitud enfocada a los trabajadores del sector público. Hemos presentado una propuesta de reforma al Código de Trabajo que tiene por objeto reducir la jornada laboral de 8 horas en la jornada diurna a 7 horas y en el caso de la nocturna igual disminuir una hora. Los altos tráficos a los que se ve expuesto el trabajador, el estrés que esto genera y, por otro lado, la situación de la eficiencia en largas jornadas laborales va en detrimento de la productividad del trabajador. Por eso es que hemos decidido hacer esta propuesta de reforma que ya es una realidad en países como Chile, Ecuador y otros países más en el mundo. Esperamos que los demás partidos políticos tomen conciencia de la necesidad de avanzar en materia de derechos laborales. Y el alcalde Eber Calles confirmó su intención de competir por un segundo periodo al frente de la comuna de Comasagua y aseguró que de llegar a ser electo nuevamente, continuará ejecutando los proyectos pendientes y le apostará al desarrollo del ecoturismo, a la búsqueda de inversión y al trabajo con otras instituciones del Estado. Y la idea es seguir impulsando, informar y educar a nuestra población en el desarrollo que se necesita y traer inversión también al municipio de una manera cuidando también el medio ambiente, una inversión eficiente porque nuestra propuesta es el ecoturismo como tal, como vía de desarrollo y también el hecho que la agricultura en nuestra zona, como ustedes saben, la zona cafetalera también de la cordillera, mejorarla con el Ministerio de Agricultura que también está trabajando acá. Entonces vamos en un ambiente donde los campesinos, donde los profesionales de nuestro municipio tengan las condiciones adecuadas para poder laborar localmente y no tengan que salir. Y bueno, ejemplo como esto es los restaurantes, espacios también recreativos que se van a aperturar. Y pues esa es la visión, trabajar con la empresa privada y también con la comunidad de la mano. Puntos Texaco sigue premiando tu lealtad con combustible gratis. Al momento de realizar tu compra en combustible Texaco, indícale al empleado de pista que vas a acumular puntos Texaco por tu compra. Sigue acumulando puntos y canjealos por combustible gratis. Si aún no estás registrado, regístrate ya. Texaco con Tecron libera tu potencial. Un hombre que conducía una rastra perdió la vida tras chocar contra un furgón a la altura del kilómetro 23 de la carretera troncal del norte en Aguilares. Mientras que el conductor del camión fue trasladado con heridas graves a un centro asistencial, según reportaron cuerpos de socorro. ¿Sabías que Profamilia es una red completa en servicios de salud? Cuentan con hospital, clínicas, laboratorios, imágenes y farmacia. Profamilia es tu red de salud al alcance de todos. Y lo mejor es que Profamilia está en todo el país a través de sus clínicas ubicadas desde Sonsonate hasta la Unión, sirviendo con calidez, entrega y vocación. Profamilia, tu red de salud al alcance de todos. Contarles que un motociclista resultó lesionado en un percance vial ocurrido en el Boulevard Venezuela a la altura del barrio Candelaria en San Salvador. En donde según testigos, el conductor de un vehículo particular hizo un viraje indebido e impactó con la víctima que circulaba de poniente a oriente. Residentes de la zona piden a las autoridades la colocación de separadores debido a que este tipo de maniobras son frecuentes, pese a que está señalizada la doble línea amarilla. Si se trataba de un accidente, un giro indebido, pues impactó un carro y motocicleta. Donde salió afectado el muchacho de la motocicleta que iba con una posible fractura en el miembro superior derecho y una laceración a nivel mandibular. Nos desplazamos hacia el lugar a ayudar a... bueno, ya se presentó sistema de emergencias médicas y les ayudamos a atender la emergencia. ¿Tiene una recomendación para el motocicleta? Ah, pues utilizar el casco, que es lo más apropiado, ¿verdad? Y conducir con precaución. Conoce el nuevo jabón Benza, aroma, suavidad y protección para toda la familia. A diario se contabilizan 48 percances viales a nivel nacional, en los que al menos 3 personas pierden la vida y 34 resultan con lesiones. Ante estos incidentes, existe una institución que entrega prestaciones económicas a quienes han sido víctimas de siniestros. El Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito otorga prestaciones económicas a quienes resultaron lesionados o a los familiares de los fallecidos por esta causa. Sin embargo, son pocas las personas que conocen sobre esos beneficios. ¿Has escuchado usted acerca de esa institución? No. ¿Considera que es importante que las personas conozcan más acerca del FONAPI y de los beneficios? Sí, sería bueno que conocieran eso. Por lo menos yo es la primera vez que escucho de eso que usted me está diciendo. ¿Y eso no es importante para las personas? Pues no, 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 no conozco de eso ahorita. Desconozco la verdad. ¿Es importante que las personas que han sido víctimas de percances viales conozcan acerca de esa institución? Yo creo que sí es bien importante, es bien importante conocerlo. Sí, yo sé de qué se trata ese fondo, lo que es el FONAPI para las personas que salen lesionadas en los accidentes. Y pues la verdad que es un beneficio que la gente debe tener, porque a cualquiera le puede ocurrir eso, pero ya que han destinado fondos para eso, pues es excelente para las personas. Un periodo de seis meses a partir de la fecha del percance es el tiempo que se tiene para presentar la solicitud al FONAPI. Si es por discapacidad temporal o permanente, se debe cumplir con los siguientes requisitos. Presentar foto o PDF del documento único de identidad, así como la constancia médica por discapacidad que debe ser extendida por instituciones de salud pública. También debe presentar la foto, PDF o la representación gráfica del NID, un documento que acredite la representación legal certificada por un notario en caso que la víctima sea menor de edad, así como la certificación ante el notario del documento de identidad si es pasaporte. La indemnización por lesiones es de hasta $1,200, dependiendo del porcentaje de incapacidad, y se hará en un pago único. Los documentos a presentar por los beneficiarios de diferentes tipos de parentesco de la víctima fallecida son la foto o PDF del DUI de la persona que perdió la vida y previamente certificado ante el notario, la partida de defunción, la boleta de defunción emitida por el hospital o el Instituto de Medicina Legal, así como la declaración jurada ante el notario en el que se valide que no existen otros beneficiarios, y la partida de nacimiento del solicitante, así como el DUI y el NID. Por fallecimiento, la institución otorga un pago de hasta $2,500. En los primeros tres meses del año, el FONAT entregó $215,400 a 280 personas lesionadas en accidentes de tránsito, así como $334,000 a familiares de los fallecidos, haciendo un total de 601 beneficiados y $549,400 entregados. Para las personas que quieren hacer su solicitud o conocer cómo avanza el proceso, puede comunicarse al 2522-4517 o ingresar al sitio web www.fonat.gov.esb. Este es un informe de Marcela Rivera. Vamos a nuestra primera pausa comercial, ya regresamos. Con el fin de las restricciones por el título 42 en los Estados Unidos, una de las alternativas legales para quienes busquen migrar a ese país serán los centros de procesamiento, los cuales serán dirigidos por la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Estos lugares evaluarán al solicitante para aplicar a estatus de refugiados o programas de trabajo en los Estados Unidos. Aunque de no hacerlo, también ayudarán a que puedan emigrar a países como España y Canadá. Por ahora en la región centroamericana, Guatemala es el primer país que contará con esa instancia. Las nuevas medidas migratorias también buscarán ampliar programas como la de reunificación familiar, que benefician actualmente a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que ya son ciudadanos estadounidenses, a solicitar una visa de residencia para sus familiares. El Salvador, Guatemala y Honduras son los países en los que se piensa expandir esta vía legal, según anunció el Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Si es detenido por las autoridades fronterizas, intentando ingresar de forma ilegal a los Estados Unidos, podrá aplicar para un asilo político en ese país. De ser rechazada su solicitud al no cumplir con los requisitos, será deportado y tendrá prohibido ingresar a ese país por cinco años. Aldair Tadeu, Noticiero Hechos. ¿Sabías que Profamilia es una red completa en servicios de salud? Cuentan con hospital, clínicas, laboratorios, imágenes y farmacia. Profamilia es tu red de salud al alcance de todos y lo mejor es que Profamilia está en todo el país a través de sus clínicas ubicadas desde Sonsunate hasta La Unión, sirviendo con calidez, entrega y vocación. Profamilia, tu red de salud al alcance de todos. Esta madrugada fue detenido el cantante salvadoreño René Alonso Orellana Alfaro, acusado del delito de estafa, según reportó la Fiscalía General de la República. De acuerdo al ente fiscal, el imputado recibió la cantidad de 1.800 dólares para presentarse en una fiesta de cumpleaños en junio del 2022. Además, la víctima entregó personalmente otros mil dólares. Sin embargo, René Alonso, a pocos días de realizarse la fiesta, canceló el show. Agrega el reporte fiscal que el ofendido le solicitó al cantante otra banda para amenizar la fiesta, pero René Alonso se negó, ya que argumentó que otras agrupaciones cobraban más caro. El cantante no devolvió el dinero que le pagaron por la presentación que no realizó. AcomiDRL Participa en el sorteo de 8 tablets y sea uno de los felices ganadores. Si eres asociado de AcomiDRL, participa en el sorteo de 8 tablets por apertura o incremento en tu cuenta de ahorro escolar. En AcomiDRL siempre recibes más por tu dinero. Consulta bases y condiciones de la promoción en sitio web y redes sociales. AcomiDRL, evolucionamos por ti. Hoy finalizó la etapa de incidentes presentada por la Fiscalía en el desarrollo de la vista pública en el caso Tregua con pandillas. La próxima semana se presentarán las pruebas testimoniales y aunque la Fiscalía solicitó que no se hiciera de manera presencial, el juzgado especializado rechazó la solicitud, por lo que esta etapa será clave en el juicio para los ilícitos que se le imputan a David Munguía Payés y al expresidente Mauricio Funes. Comienza ya el día martes el verdadero juicio que es el desfile probatorio porque se tiene que establecer la responsabilidad de los ilícitos que se atribuyen a los procesados. El día martes comienza la prueba testimonial y no se sabe cuándo va a concluir, pueden ser cuatro, cinco días o seis días porque estamos hablando en principio de cierre. Las temperaturas que se esperan para mañana, sábado 29 de abril y son las siguientes. En la zona occidental la temperatura máxima alcanzará los 34 grados con una mínima de 21. La temperatura en la zona central la máxima alcanzará los 32 grados con una mínima de 22. Nos vamos a la zona de oriente donde la temperatura máxima alcanzará los 37 grados con una mínima de 25. El ambiente cálido en el día y fresco por la mañana. El 2 de mayo iniciará la veda nacional de camarón marino, según lo confirmó el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con la que se busca proteger el ciclo reproductivo de la especie, lo que posteriormente permite mejores volúmenes de extracción. Con la veda solo se restringe la extracción de camarón marino, las otras actividades de pesca continúan con normalidad. Las autoridades mantendrán una vigilancia para evitar el contrabando de camarón marino, lo cual puede ser penado con cuatro años de cárcel. Mujeres de 25 comunidades de Aguachapán y Sonsonate han participado de capacitaciones brindadas por la Unidad Ecológica Salvadoreña para aprender a cosechar sus propios alimentos. Más de 200 mujeres del occidente del país han formado parte de las capacitaciones impartidas por la Unidad Ecológica Salvadoreña, con el fin de prepararlas para cultivar sus propios alimentos utilizando únicamente abonos orgánicos. Estamos hablando de 250 personas que están produciendo en esa forma. Todo lo deben de producir ellas dentro de su casa, entonces eso las está empoderando mucho porque ya no tienen una dependencia de tener que ir a comprar a los servicios porque todo lo pueden producir ellas en su casa. Esta dinámica les ha beneficiado en su economía, pues con sus propios cultivos han ahorrado dinero que ahora lo utilizan en otras necesidades del hogar. Ha ayudado bastante con la crisis del dinero, ¿verdad? Porque ya lo que nosotros cosechamos ya no lo compramos, entonces nos ha ayudado bastante. Entonces ese dinero lo que se hace es ir aguardando para otras necesidades. El producto básico está demasiado carísimo, las verduras a nosotros nos ayudan bastante porque nosotros mismas las cosechamos para poderlas consumir. Las beneficiadas participaron en una exposición donde aprovecharon intercambiar semillas de granos básicos como arroz, frijol y maíz, además de alimentos de la dieta salvadoreña. Carla Araniva, Noticiero Hechos. Proba cementos progreso y comproba por qué un cemento de calidad te conviene más para tu construcción. Organismos que defienden los derechos de los pueblos indígenas estiman que alrededor de 70 indígenas los mizquitos y mayangnas de la costa del Caribe de Nicaragua han sido asesinados por colonos en la última década. También reportan más de 700 agresiones a los comunitarios. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó gran alarma por los presuntos actos de violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua y urgió a las autoridades del país a actuar inmediatamente para proteger los derechos de esos colectivos y hacer rendir cuentas a quienes los han quebrantado. Una ola de ataques aéreos rusos con misiles contra ciudades de Ucrania, incluida Kiev, han dejado al menos 25 muertos la madrugada de este viernes, incluidos varios niños entre los fallecidos. El bombardeo contra un bloque de viviendas en la ciudad central de Uman causó la muerte de 23 personas, mientras que una mujer y su hija de tres años fallecieron en un ataque contra la ciudad de Dnipro. A pesar del saldo de víctimas civiles, el Ministerio de Defensa ruso dijo que atacó las unidades de reserva del ejército ugraniano utilizando armas de alta precisión, según un informe de la Agencia de Noticias Estatal. Es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado. Hasta el lunes.